Esto es Galope para ustedes, dice Vamos a esperar que todo mundo saque a su pareja a bailar Para que no se gaste la voz Todos los del rincón saquen a su pareja a bailar Vengo de lecanas tierras, vengo a ver a mis amores Y si Dios le da licencia voy a conectar esas flores A la que vengo a llevarme la señal de morir Porque quiera o no lo quiera, me la tengo que llevar Con sus objetos azul, me traen otro por derecha En la carita de cintura En la carita de cintura Ya muy tardito de pecho Vengo de lecanas tierras, vengo a ver a mis amores Y si Dios le da licencia voy a conectar esas flores A la que vengo a llevarme la señal de morir Porque quiera o no lo quiera Porque quiera o no lo quiera, me la tengo que llevar Con sus ojos azul, me traen otro por derecha Con sus ojitos azul, me traen el ojo por derecha En la carita de cintura Ya muy tardito de pecho Amorcito consentido Ya vine, ya estoy aquí Para llevarte conmigo Como te lo prometí Te preparas mi guarita Porque esta noche nos vamos Que las cosas del casorio Ya después las arreglamo Con sus ojitos azul, me traen otro por derecha El galita de cintura Ya molestadito del pecho Andale cabrona Amorcito consentido Ya vine, ya vine, ya estoy aquí Para llevarte conmigo Con sus ojitos azul, me traen otro por derecha Como te lo prometí Te preparas mi guarita Porque esta noche Porque esta noche nos vamos Que las cosas del casorio Ya después las arreglamo Con sus ojitos azul, me traen el ojo por derecha En la carita de cintura Ya hota de cintura La ferra de cintura